Nicaragua vuelve a demandar a Colombia ante la AIA. El gobierno de Daniel Ortega solicitó a la Corte Internacional de Justicia que termine de definir su frontera marítima en el Caribe con Colombia. Se trata de un nuevo capítulo en una larga disputa limítrofe entre ambos países que involucra este territorio. En noviembre del año pasado, la Corte Internacional de Justicia le reconoció a Bogotá la soberanía sobre un grupo de pequeñas islas, pero favoreció a Managua con una gran extensión de mar con potenciales recursos pesqueros y petroleros. La decisión enfureció a Colombia, quien afirmó que el fallo era inaplicable. Según Bogotá, el nuevo mapa marítimo debería ser establecido a través de tratados bilaterales y no sentencias. Colombia también acusa a Nicaragua de ánimos expansionistas, acusación a la que se suman en Panamá, Costa Rica y Jamaica. Hay mucho en juego en esta disputa territorial. Parte de ello son los recursos petroleros de la zona. Nicaragua ha otorgado concesiones de exploración petrolera en espacios marítimos que, asegura, le corresponden. Pero países como Colombia y Costa Rica acusan a Nicaragua de realizar concesiones en áreas que les pertenecen.